... ...tenía en la zona superior de la mandíbula... ...tenía toda una prótesis de funda... ...de hacía muchísimos años... ...entonces bueno, esto había de generar los muñones... ...los muñones estaban ya muy desgastados... ...y bueno, había que hacer implantes... ...y la única solución era poner frigomáticos... ...el doctor Soriano me explicó en qué consistía... ...y adelante... ...no había acabado de explicármelo... ...cuando ya mi consciente dijo... ...te lo va a hacer el doctor Soriano. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.